La ciudadana Marcela Restrepo reportó y denunció ante los medios de comunicación un atropello que supuestamente sufrió por parte de un agente de tránsito. Se encontraba ahí en la parte de afuera del negocio. Estaba, pues nadie se había bajado la moto, no la estaba conduciendo nadie porque la habíamos bajado ahí en el andén mientras organizábamos las sillas. Llega el señor y pregunta al señor agente de tránsito, ¿quién es la moto? Entonces salimos, dimos la cara, la moto es de nosotros, no se está manejando, no hay quien la maneje, la moto se guarda aquí en el local. Él dice, no, voy a hacer un comparendo. Listo, procede a hacer el comparendo. ¿Por qué va a hacer el comparendo? Por mal parqueo. Pasa los papeles de la moto, dijimos, venga, colabore, nos mire, que esto, la moto nadie la está manejando. ¿Qué no? Que él no, que él iba a hacer el comparendo. Le dije, ¿por qué lo hace? Me dice, por mal parqueo. Yo le dije, eso le da para inmovilidad, y me dijo, no. Le dije, bueno, listo, le rogamos y le rogamos. En una ocasión, él cuando habla con la dueña de la moto, que es mi hermana, le dice que le dé 300 mil pesos. A cambio de que sí, ella le dijo, colabore, ella le dijo, ¿de dónde 300 mil? Si se me dañó la impresora, me robaron el celular, colabóreme. De pronto, que él nos dijera, de pronto 50, 30 mil pesos, que es lo que normalmente todo el mundo les da. Él llegó y dijo que no. Pasó a hacer su procedimiento, a llenar su formulario, cuando fue llamando a ir a la grúa. Al parecer, el agente se negó a identificarse después del procedimiento. Tiene que cumplir con sus documentos al día, que tiene que identificarse cuando ellos lo quieran, a la hora que quieren, como quieran, porque cargan un uniforme. Entonces, yo como ciudadana y como gente del pueblo, quiero que le caiga también toda la ley posible, todo feminicidio, el maltrato animal, el maltrato a dos mujeres sin defensa, todo. Todo, quiero que le caiga absolutamente todo. Y quiero dejar claro que yo no soy del municipio de Tuluá. Yo vivo en Cali. ¿Sí? Acá tenía que viajar el día de hoy. Si me toca quedarme, los días que me tenga que quedar, ir a las audiencias, todo, la fiscalía, que le caiga absolutamente todo el peso a ese señor. Indica a lo denunciante que fue agredida físicamente. Él le da dos patadas a la perra, cosa que a mí me indignó y me duele, porque pues es mi mascota, ¿no? Él le pega dos patadas a la perrita, y yo le digo, no me le pegué a la perra, no se ha atrevido. Y lo empujé, sinceramente le empujé así el hombro. Cuando yo le dije, no me le pegué a la perra, él llega de una vez aquí dentro del siguiente establecimiento, saca la mano, me pega un madrazo y me tira una trompada, que ahí está cuando me reventó el labio. Mi hermana ver eso, pues indigna, porque somos las dos solas, y se va en contra de él. Él la empujó, ahí adentro también la agredió, salió, no se quiso identificar, no quiso dar nombre ni quién era, nada.